Mmm... ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! ¡Qué caliente! Bailando así, un poco caliente. Y te me acercas, un poco caliente. Todos estamos, estamos calientes. ¿Cómo andamos? Estamos calientes. Los periodistas. Están calientes. Los locutores. Están calientes. En Televisa. Los bailadores. Están calientes. Y los sarapes. Estamos calientes. ¿Cómo venimos? Venimos calientes. ¿Cómo nos vamos? Somos calientes, uh, ja, caliente, caliente, uh, ja, caliente, caliente, uh, ja, caliente, caliente, uh, ja, que caliente Meto la mano y que me quemo, bailando, bailando, sí, sí Metí un pie y me quemé, bailando, bailando, sí, sí Le di un beso a tu boquita, bailando, bailando, sí, sí Y caliente me quedé, caliente, caliente, sí, sí, caliente, caliente, sí, sí ¿Cómo venimos? Venimos calientes, ¿y cómo nos vamos? Nos vamos calientes, uh, ja, caliente, uh, ja, caliente, uh, ja, caliente, uh, ja, que caliente Bailando así, el fogo caliente, si te me acercas, el fogo caliente Todos estamos, estamos calientes, ¿y cómo andamos? Estamos calientes En Michoacán, está caliente En Guanajuato, está caliente En California, está caliente Valle Jalisco, está caliente Y por Sonora, está caliente En Mazatlán, estamos calientes En Sinaloa, estamos calientes ¿Cómo venimos? Venimos calientes ¿Y cómo nos vamos? Nos vamos calientes, uh, ja, caliente, caliente, uh, ja, caliente, caliente, uh, ja, caliente, caliente, uh, ja, que caliente Caliente, caliente, sí, sí, está caliente Caliente, caliente, sí, 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 qué caliente Si meto la mano, qué caliente, si saco la mano, qué caliente Caliente, 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 qué caliente Caliente, caliente, sí, 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 uh, ja, caliente, caliente, uh, ja, caliente, caliente, uh, ja, caliente, caliente, uh, ja, qué caliente Caliente, caliente, sí, 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 sí Gracias.